¡Vamos! ¡Vamos! ... ... ... que viene a la perrella de la naturale. Yo encerro a prese de los fines y cuando que se vio a todo. Y a veces no quiera acortarla y yo la de mi ser primero. Juro que debes rogarla aunque tenga jardineros A través de la montaña familia de las flores Aquí hay una rosa oralla que la flor de mis amores Y la hija se quiera cortarla y yo la le hice primero Juro que debes rogarla aunque tenga jardineros Y en la época pasada el cuerpo de mi casa va a dar miedo Que necesita de jardineros Que sabe la muerte pasa Juro que debes rogarla aunque tenga jardineros 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 Que te desespero mirarán los brazos, no veo tan fuertes, ni nada que hay más. Padre difícil de tu levantarte, ya que no bajaste la voy a llenar. Padre difícil de tu levantarte, ya que no bajaste la voy a llenar. Padre difícil de tu levantarte, ya que no bajaste la voy a llenar. Padre difícil de tu levantarte, ya que no bajaste la voy a llenar. Padre difícil de tu levantarte, ya que no bajaste la voy a llenar. Padre difícil de tu levantarte, ya que no bajaste la voy a llenar. Padre difícil de tu levantarte, ya que no bajaste la voy a llenar. Padre difícil de tu levantarte, ya que no bajaste la voy a llenar. ¡Gracias! 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 Mi chiquichita continúa un gran Hoy no pasa nada, hoy no me he acostumado, una muerte o de la otra se apaga a mí. No me te acreditas, yo creo que no me hace, porque hoy no me está, porque estoy aquí. Música Con gritos de los encantadores, que no estuviera al lado de mí. Música Con gritos de los encantadores, que no estuviera al lado de mí. Música Me encuentro de sus pies, pensado sólo en la ausencia de esa mujer. Música Música Con gritos de los encantadores, que no estuviera al lado de mí. Música 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 Me pesa mucho, yo he tenido mi vida, mi vida ausencia de esa mujer. Música 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 Y ya no llores, corazón, no seas cobardes. Música 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 de triunfas nos decimos la verdad. Pero hoy, tan felices vamos juntos, hasta nos queremos los sueños del mundo. Eso, eso, eso. Por ahí sigue el ambiente, seguimos con el otro, ¿verdad? De repente tengo las caudas. Eso, eso, eso.